Si estuvimos, ahí dice que no. Que estuvimos, que dice la Mari que no entró, pero que yo entré. No tiene salida, podéis pasar dentro. Me lo como todo. Mari, que tú no entrarías, pero yo he entrado aquí. Yo sí. ¿Y por qué te daba miedo? Porque no me digas que no lo dieron. Que va.